Música Basado en el cómic Gears of War número 1 Nuestra historia comienza con Jace Stratton recordando su infancia Mientras así mismo se repetía la misma frase Ojalá las historias de los locos hayan sido solamente eso Historias De repente Ven conmigo Mierda, 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 carajo He matado más de una docena y siguen viniendo estos desgraciados Creí que todo estaba perdido Pero entonces Lo vi Música 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 Había escuchado muchas historias sobre él Una leyenda viviente Jace, ¿estás bien? Un minuto A la próxima no te luzcas, chico ¿Pero por qué demonios dejaste tu Lancer tirada en el piso? Es que Me quedé sin munición ¿Y? Un arma sin balas no sirve Te digo algo, chico La última vez que escuché a alguien quejarse de su Lancer No vivió para seguir quejándose Listo Vamos a reunirnos con el resto del pelotón ¿Los ves en alguna parte, Jace? Me dijeron que aquí nos reuniríamos Pero... ¿Qué demonios es eso? Hey Marcus No sabrás con quién nos encontramos Se llama Michael Barrick Es otro Gear sobreviviente Mientras Marcus y Barrick discuten sobre lo que le pasó a su pelotón Se presentan los demás personajes que no conocíamos Por ejemplo Aquí está Jill Después de dar entendido que ya no existían más sobrevivientes del pelotón de Barrick Se da la orden de evacuación Marcus le ordena a Dom que llame a la PC Nuestro pelotón llega a una zona que se ve que quizás sea segura Marcus Phoenix se comunica con Control y les dice la situación Muy bien chicos, escuchen Vamos a hacer lo siguiente Dividámonos en equipos Registremos la zona Si todo está seguro Podremos dormir bien el día de hoy Recuerden No existen los héroes Los héroes mueren más rápido ¿Escuchaste eso? Fue algo entre los escombros ¿Acaso será... ¿Qué? ¿Un Locust? ¿Crees que un Locust está escondido? Ya no se hubiera asesinado Hay que averiguarlo Sígueme Maldita rata estúpida Hubiera preferido que fuera un Locust Después de asegurar la zona El equipo Delta se dispone a descansar un poco Dominic Santiago les cuenta a Jace y a Barrick Como fue el sobrevivir a una fábrica de emulsión llena de desgraciados explosivos Llegar a unos carros mineros controlados por Ania Y enfrentarse con cientos de Locusts para poder llegar a lo más hondo de las minas Y así colocar el resonador que no sirvió para absolutamente nada Después de que Dom terminó de contar su anécdota Marcus les dijo que fueran a dormir un poco Y que descansen lo mejor que puedan Ya que mañana tenemos mucho camino por recorrer ¿Qué fue eso, Marcus? ¿Una señal de radio? No lo sé Pero hay que averiguar de dónde proviene Me parece que la señal venía de por aquí ¿Dom, ves algo? No, Marcus Quizás sea provocada por un transmisor Eh... Marcus ¿Esto es lo que buscamos? Sí, un transmisor Tiene más de 15 años que no veo uno de estos ¡Oh, mierda! ¡A cubierto, Delta! ¡A cubierto! ¡Jill, cúbrete! ¡No, Jill! ¡Jace, haz presión en la herida! ¡Evitemos que se desangre! ¡Marcus! ¡Dos por la derecha! Ya no hay más ¡Dom, cúbreme! ¡Jace! Necesitamos apoyo de francotirador Eh... En eso estoy, Marcus Resiste, soldado Solamente resiste Así es, Jill Pronto llegará la... ¡MUERTO! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!